Ejército del Perú, unido a su pueblo. El General de Ejército, Jorge Orlando Celis Cuon, Comandante General del Ejército, visitó el Hospital Militar Central para verificar el avance de las obras e implementación del Laboratorio de Biología Molecular, ambientes de hospitalización con oxígeno empotrado para COVID-19 y la adecuación de una planta móvil de oxígeno para pacientes COVID-19. He venido a verificar la instalación empotrada del oxígeno para los probables pacientes de COVID-19. A la fecha tenemos dos rotondas que están con oxígeno directamente desde la central del oxígeno. También tenemos oxígeno en cuidados intensivos. Y también en este pabellón, en el segundo piso, que se sientan seguros porque la finalidad de nuestro hospital es darle la confianza para que sigan cumpliendo su tarea como hasta la fecha. De esta manera, el Comando del Ejército viene realizando mejoras en beneficio y bienestar del personal militar y su familia. Ejército del Perú, comprometidos con la salud y bienestar de su personal.